El domingo primero de julio los mexicanos acudirán a las urnas para elegir quién será el próximo presidente de la república. Los candidatos a la presidencia de México ayer cerraron sus campañas con grandes celebraciones donde se presentaron miles de sus seguidores. Enrique Peña Nieto llegó a este último tramo con aire triunfal, ya que todos los sondeos sugieren que será el ganador. Su victoria implicaría el regreso al poder del PRI, el partido revolucionario institucional que gobernó por 71 años hasta el 2000. Me propongo ser un presidente de México que gobierne con respeto. A pesar de los sondeos, estas elecciones ya están siendo definidas por un movimiento estudiantil muy fuerte que no había existido desde 1968. Y son las primeras elecciones en México donde las redes sociales pueden tener un enorme impacto, ya que pueden motivar a participar a 8 millones de jóvenes mexicanos quienes nunca antes han votado en su vida. Más de 100 dominicanos de padres haitianos presentaron un recurso de amparo colectivo contra la junta electoral de una provincia que se niega a entregarles documentos de identidad. La situación afecta a cientos de hombres y mujeres nacidos dominicanos que no pueden acceder a derechos garantizados en la constitución. Este recurso de amparo busca restituir la autoestima y los derechos humanos, así como resaltar la política errada de desnacionalización que existe en el país dirigida a ciudadanos de ascendencia haitiana. ¿Cuáles son los países más felices del planeta? Pues la respuesta los sorprenderá. Un índice desarrollado por The New Economics Foundation, un centro de investigación especializado en bienestar económico con sede en Londres, midió la felicidad de 151 países tomando en cuenta el bienestar que los habitantes de una nación dicen tener, la esperanza de vida y la huella ecológica. Y encontraron que los cinco países que encabezan la lista de felicidad planetaria son Costa Rica, Vietnam, Colombia, Cuba y Honduras. Y para los curiosos, Estados Unidos obtuvo el 105 lugar. Hacemos una pausa, al regresar ya se empiezan a nublar los cielos. Le diremos si lloverá o no durante los próximos días.